Oiga, Alfredo Ríos, el conde, es un torero con presencia y experiencia. Y lo demostró al momento de dar una explicación muy clara de por qué la fiesta brava forma parte de México. Es una tradición del país. Y que no le guste a una minoría no quiere decir que no forme parte de nuestras raíces. Y usa un ejemplo que de verdad no deja lugar a dudas. En muchos países del mundo la muerte es un tema tabú. Ni siquiera se puede tocar o platicar. En México la veneramos, en México la festejamos. ¿Sabe por qué? Porque México es un crisol de culturas de donde salió una tradición única en el mundo. La fiesta brava, la comida, la bebida, las tradiciones, como puede ser la noche de ánimas o de muertos, son propias exclusivamente de México. Y por eso, porque vienen desde la raíz, no pueden ser arrancadas. Es forma parte de México y del que vive en México. A algunos les gusta, a algunos no. Pero es una tradición milenaria de la cual hay que respetarla. Y esto que se habría abierto otra vez en la Plaza México, pues es que las cosas cuando son, son. Las aguas vuelven a sus cauces. ¿Por qué? Porque la tradición del mexicano es la fiesta de los todos, es el lenguaje hispano, es la comida, es la música. O sea, tú no te pueden arrancar algo de tus raíces porque algunos minoritarios crean o piensen que somos como otros países. No somos como otros países. Somos mexicanos, somos México. Nuestras tradiciones se respetan. En muchos otros lados no les gusta ni hablar ni de la muerte, sin embargo aquí la veneramos y la llevamos abrazada a nosotros. Y eso, el que no le guste a otro, no quiere decir que dejemos de hacerlo o dejemos de festejarlo. Y ya no te hablo de los toros, te hablo de la muerte, de la música, te hablo de la comida. Es un culto que tiene el mexicano hacia esa tradición.